Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, gente de los juegos de las fuerzas, que este es el capítulo más de Fallout New Vegas, y bueno, estoy quedando de seguido al otro, de momento no sé si es el resultado de los likes, que bueno, que si este también llega a los 20, pues mejor que mejor, ya que el reto es igual, el reto es igual, si llegamos a los 20 likes, pues me pondré la armadura bikini que tengo en fin, vamos a hacer la misión de sonrisas, a paso también os voy a enseñar dónde está el coche, cómo conseguirlo, es bastante fácil, y yo tengo, no sé, se maneja con el pack numérico, con el tequedo numérico se maneja, yo juego con mando, y me resulta algo difícil, sí, pero bueno, tampoco sé si corro más yo, así, o el coche va mejor, pero bueno, también comenté el capítulo anterior que no sé cómo harían los viajes, tal vez algo como el Skyrim, primero ir así andando, llevar el camino a los lugares que tenemos que visitar, y ya después hacer viajes rápidos, aquí también podemos hacer viajes rápidos, de momento no lo sé, tampoco sé si por ejemplo, a ver, un momentito, que me ponga esto, tampoco, no, aquí no es, tampoco sé que si por ejemplo, sí, cámbialo, si por ejemplo tenemos que venir aquí, y estoy aquí, todo este camino, pues a lo mejor tardo, quien dice 10 minutos, o dice más, no sé cómo haré, si hago cortes, por suerte aquí no tenemos un camino recto, tenemos varios sitios donde ir primero, como veis, pero eso no sé cómo lo haré, por ejemplo aquí, aquí llegaríamos aquí, y de aquí, por cierto un camino recto, llegar aquí, después aquí, bueno, aquí tengo otro, Rexar Service Station, otro más, vale, es que estos sitios vienen muy bien, porque aquí en estos sitios, son cazolineras, podemos llenar el depósito de nuestro coche, porque si no, si, estaciones de servicio son estas, y esta es donde compras el coche, donde puedes comprar coches, y creo que también, cargar combustible, pero bueno, voy a ponerlo aquí, y luego ya iré para allá, bien, vamos primero para la asesina, coger, la pala, la calabaza, calabaza digo yo, semilla de calabaza búfalo, porque he dicho, la pala, la calabaza, es calabaza, bueno, veis que el coche, este coche está siempre aquí, vale, pues este coche, ahora lo podemos usar nosotros, veis, driver vehicular truck, de momento no podemos entrar, necesitamos la llave, que la llave, la vende el hombre este, de aquí, el de la tienda, que tenemos ahí, voy a volver a echar, voy a ir, voy a venderle cosas, y si no puedo llevar ahora el coche, pues, un poquito más adelante, porque la llave es cara, sobre todo para empezar, para empezar a jugar, es bastante cara, muy buena, no era a ti a quien estaba atendiendo el doctor Mitchell, si, tal y como lo pintaron, no pensé que fueras a contarlo, tengo en venta un montón de suministros, incluso algunos complementos para armas y munición especial, y a muy buen precio, si no andas muy bien de chapas, tengo más cajas de munición en la sección de mercancías varias, no son nada del otro mundo, pero lo bueno se paga, a ver, hábeme de la munición especial y cómo modificar las armas, primero esto, puedo hacerlo, a ver, vamos aquí, vamos a ver, escopeta, esto voy a venderlo todo, el machete, si puedo dejármelo, esto de momento es que no me interesa, vale, wish, wish, como veis, gano muy poquito, eso también, hay un mod que mejor me lo pongo, que mejoran los prismáticos, no, no es como esta aquí, vale, bueno, bueno, a ver, armaduras, esta fuera, no me interesa, esta también fuera, no me interesa, ya con la que llevo aquí, con el mod este, es la que voy a llevar, eh, fuera, 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 y este es lo que voy a llevar, esta es mi armadura, dame chapas, y, a ver, ¿dónde estás? aquí, esta es la llave, como veis es bastante cara, yo la puedo comprar porque he vendido cosas, y esas cosas pues no me iban a servir, y porque esta es la versión Ultimate, porque te regalan cosas, si no, lo pasas mal, eh, vale, bien, la compro, gracias, vamos a salir de aquí, cálmate, estoy dando cuenta que veces cuando tengo lagazos, y eso no me mola, tendré que ver que mod me está haciendo conflictos, hay que mirarlo bien, vale, con esta llave, que tenemos ahora mismo, que nos ha costado la tela de, de 500, no sé cuánto, 600 chapas, 浸cé, vale, un momentito, esto lo tengo que manejar así, voy a bajarlo aquí abajo, para que no me moleste en pantalla, ahí, y el coche, pues bueno, como he dicho, funciona con el pack numérico que ahora lo tengo que activar, Esto no dice como eso, no me interesa, creo ser. Tengo que activar esto un momentito y ahora, ¿lo veis? Tenemos callecito. Ahí ves la gasolina que tenemos. Voy a bajarlo para abajo. Y no sé, no sé si corro más yo andando o... ¡Ay, pumba! Soy muy malo, soy muy malo. Os abierto ya. Soy bastante malo conduciendo, si no es conmando. Vale, ahí. Voy a dejarlo aquí. Quieto, león. Y aquí voy a salir. Vale, ya está. Aquí tenemos nuestra furgoneta. Voy a por las hojillas, vamos a acabar el tutorial. Bueno, ya tenemos un coche. Y no sé si corro yo más que el coche, no lo sé. En fin, yo espero que en pantalla me avise cuando tenga sed. Espero. ¡Ey! ¡Te has quedado con las ganas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tira para atrás! ¡Toma! ¡Ay, no te he matado! ¡Ay, no te he matado! ¡Ey! ¡Tira para atrás! ¡Tira para atrás! ¡Na, na, na! ¡Toma! Vale. ¿Me das algo? ¿Scorpión? Vale. Esto. Lo malo de esto que tengo aquí arriba... Necesito encontrar... Necesito encontrar más armas de este tipo porque... Ya veis el... Ponerme este... De momento. Ponerme este porque... Tengo menos balas porque la otra está muy gastada. Está muy gastada. Vamos a ver. ¡Ay! No le he comprado una pala para excavar las... las tumbas. Bueno, ya lo haré. Esto tengo que hacerlo así. ¡Qué malo que soy! ¡Soy muy malo disparando! Ese sí que le ha dado. ¡Ja, ja! ¡Muerta! Me ha disparado con sus porquerías caconas. ¡Eh, eh, eh! ¡Fuera, bicho! ¡Uf! Vale, a ver. ¿Dónde están las plantas que me hacen falta y me voy? ¡Ah, sí! Aquí vi una cosa más. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ah, frío! Esto. Esto es un coleccionable. Vale, es un coleccionable. Espera, a ver. Aquí, aquí he visto. Aquí hemos padecido. Levanta el culo. No, está allá en la otra punta. ¡Qué bien, qué bien! Tenemos ahí lo que ya no me hace falta. Toma, te voy a machacar. Seguido. Vale, he huido. Esta es mi tumba. Sí. Vale, ya tengo esto. Ya puedo ir a donde está nuestra amiga. Y bien. Después de esto, bueno, no sé qué tenemos que hacer ahora mismo. Ojalá subiera el nivel. Y todo eso. En fin, una cosa que no dije en el capítulo anterior. Quiero hacer los capítulos de media hora, más o menos. Y el último capítulo se fue a los cuarenta y pico minutos. ¡Sí! ¡No pasa nada! Ya sabéis que yo soy un poco lento haciendo las cosas. Otros pueden hacer las series. Por ejemplo, esta serie de... O la de Dark Souls en... ¿Cuánto? ¡25 capítulos! Y yo lo hago en 40. Sí, porque soy así del entorno. A ver, ¿dónde está nuestra amiga? Ahí abajo. Vale. Vale, vale, vale. Pura asina. No cojo el coche porque por aquí... Pfff. Meterterlo por aquí es un suicidio. Tengo que mirar si hay un mod. Creo que sí. Que mejora un poquito la conducción por carretera. Porque la carretera, sabéis que está en medio chungas guay. Así que bueno, si mejoran las carreteras, mejor para mí. A ver dónde estaba. Aquí estaba el pozo. Donde hemos matado a los primeros bichos. Eh... Después ir a por asina, ¿no? ¿O me estoy liando yo solo? Vale. Aquí hice los roquecos. Eh... Más, más, más. Se está haciendo de noche. Ahí está. Hay que bajar más para abajo. Vale. Aquí. 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 Muy bien. Ahí está. Sonrisas. Y lágrimas. Déjame ver lo que tienes ahí. Sí, con eso habrá suficiente, aunque tampoco tanto. Muy bien. Vamos a preparar entonces eso que los buscadores llaman polvo curativo. Acércate a esa hoguera. Inténtalo. Muy bien. Voy a acercarme aquí. Eh... No he instalado un mod en mi casa. Puede que para el siguiente capítulo he instalado un mod para tener mi propia casa. Pero no lo tengo que edito. Ya lo... Veré. Estos filetes me los hago. Y... Aquí. Oye, no está nada mal. Si ya te lo decía yo. Para que te salga bien una receta, basta con los ingredientes adecuados y un par de trucos. No siempre tendrás que hacer una hoguera. Igual te toca preparar armas y munición... No sé. Tú piensa que todo se reduce a lo mismo. Solo tienes que encontrar el lugar correcto para montar tu tienda. Tu banco de recarga o de lo que sea. Bueno, espero que con esto tengas ya bastante para empezar. Ahora me vuelvo. Espero no haberme perdido nada bueno en la máquina de discos. Cheyenne no me lo perdonaría. Eh, hazme un favor. Trudy, la camarera del prospector, es como la madre de todos. Le encanta coger a los recién llegados. Se va a enfadar conmigo si no te pasas por allí a saludarla. Muy bien. Después iré. Ya que hay que ir por el coche... Hay un tipo. Como hay que ir por el coche, pues la... Le damos una visita. Hola. Hola, señor. Hola. ¿Puedes ayudarme? Eh... ¿Por...? ¿Qué sucedió? A mi chica la han raptado los gecos en el cerro y no puedo llegar hasta ella. Por favor, no quiero que muera. ¿Dónde está? Sube por el sendero que hay nada más pasar la torreta en ruinas y luego tira hacia la derecha. Los verás al final de la pista. Veré que puedo hacer. ¿De verdad? Gracias por ayudarme. Por favor, date prisa. Vale, vale. Voy para allá. Si hay una chica buena. Vamos a ayudar a ese hombre. Han raptado los gecos a su hija, a su hija digo yo. ¡Ah! Su novia. Un poco raro sería que raptaran. Vale, esto de editar tu nombre. No voy a editar mi nombre. Aquí las habilidades. Tampoco voy a editarlas. Y ahora las tengo como están y no voy a cambiarlas. Y el nombre igual. No voy a cambiarlo. Aquí tengo más tonterías de estos. Vale. Luego coger esto. Me voy a hacer falta si hago otro pulvo curativo de esos. ¡Quieto! 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 ¡O te disparo! ¡Quieto! ¡O te disparo! ¡Quieto! ¡O te disparo! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Pero si eso no nos ha movido! ¡Mmm! Da igual. Quiero el Gecko. Vamos para adelante. ¿Qué queda por aquí? ¿Hola? ¿Halo? ¿Hola? 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 Toma ¡Qué pedazo arma de leches! ¡Nos cae con un tiro! ¡Ay Dios mío! Cuatro balas, es decir, seis balas Si antes tenía más, ¿no? ¡Tiene 24! Desperdiciar balas contra las moscas Así sería guay ¿Esto se puede coger? No ¡Hola! ¡Señorita! ¡Qué pedazo! ¡Qué pedazo! ¡Qué pedazo! ¡No, no, es que me he puesto esto también! ¡Ay, ay! ¡No, no, no! ¡Fuera! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Dónde huyes! ¡No huyes! ¡No huyes! ¡Ay, que he fallado! ¡Toma! ¡Ay, que venía sin balas! ¡Ah, sí! Tengo que cambiar Eh... este ¡Ay, que me ha hecho pupita! ¡Pero qué! ¡Hijo de... hijo del mal! ¡Dispara! 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 ¡Ahora! ¡Uy! ¡Cómo le ha gustado disparar! Dame esto... Dame esto... Esto también... ¡Uff! ¡La pierde bien! ¡Me duele la piel! Creo que la puedo vender... ¡Ay, mi cabecita! Condición del objetivo... Tu arma está en malas condiciones... Si se repara... Puede causar más daño... Puedes reparar el objetivo en el... ¡Pipoil! O visitando a un vendedor... Para repararla... Tú mismo... Necesitarás... Piezas de un arma similar... ¡Ay, no, 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 no! ¡Que me, que me, que me! ¡Que me, que me! ¡Que me, que me! ¡Pero qué! ¡Que me ha dejado el bicho! ¡Pesao! Su colega y toda su familia... Vale... Y no habrá nadie más, ¿no? Vamos a ver... Vamos a cambiar el arma... Vamos a ponerme... La pistola mismo... Esto no tengo malas... Eh... Esto... Si disparo muy de cerca... Me voy a arrepentir... Un truco que hago para mí... ¡Hola! Esto... ¿Esta es su novia? Si, su novia está muy comita... ¡Hola! Esto... Esto... ¡Guau! Está muerta... ¡Ecole! 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 ¿Qué me pasa aquí a ti? Esto... ¡Ecole! 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 Cuarta... Silla... De comedor... Caja de munición... Cartucho... Lo llevo... Vale, esto no lo quiero... Y pistola... Bueno... Tengo la pistola... Una cámara... ¡Peroñitas! Voy a jugar al fútbol Ven aquí, ven aquí, ven aquí Toma, toma Espérate, deja de hacer el burro Que puede haber más cosas de estas y pincharte aquí Vale, nevera Guardilla guisada Un 4 Antiemótico Whisky Whisky bueno Vale, pues creo que su novia está muerta ¿Los huecos están muertos? Lo siento, te he engañado Pero gracias por cargarte a los gecos Ahora podré llegar hasta el escondite de ahí arriba Después de acabar contigo Te encontré ¿Me has engañado? ¿Me has engañado? Pues te voy a reventar la cabeza Toma, me has engañado Me has engañado a mí Tío tonto este Cascas Lo llevo Acabo de subir el nivel Me lo llevo Escopeta siempre Horquilla Uy, me acuerdo que la primera vez que jugué Me enganché a los mentos estos A los mants estos Me enganché pero mucho Vale, a ver Expresivos, voy a subirlo a 25 Tuve que Grazcanlo ahí a 30 Reparación, voy a subirlo ahí Y me he quedado ya sin nada He ido a subir más medicina Vale, continuar Que aprendizaje rápido Con este aprendizaje rápido Ganas un 10% adicional En todos los puntos de experiencia Bastante interesante O buscar a la mujer Cazador Vale Quiero este Viuda negra A los hombres les hago un 10% más de daño Y las cosas de diálogos con niños Pues También quiero hacer esto Para lo mismo para las mujeres Ya está Te he reventado la cabeza Te he dicho Me querías matar Me has engañado Pues mira Pues te reviento la cabeza Tengo bastantes balas A ver Déjame La saco Eso Recarga Vámonos para acá Vámonos para allá Al barro otra vez Debería de curarme un poquito A ver Ayuda Un guiso estaría bien Por toda otra parte Quiero ver Cómo va Lo que es Uy Mi pierdecita Mi pierdecita Cómo va Está muy chunga Ay Auri No vas a pasar mal Niña Relación Poquito Estos son los efectos Que tenemos H2O Vale De momento vamos bien Hambre Vamos bien Sueño Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Entonces no voy a comer Debería de curarme Por lo menos Por lo menos Algo Voy a darle Sí Un estimulante Que me vaya curando Poquito a poquito Vamos a ver Esto lo puedo coger Sí Vale A ver si puedo hacerme Polvo curativo De ese Me lo hago Quiero ver Si hay algo más Por ahí Filete Vale 11 filetes más Fico objetivo Vale 11 filetes Puro curativo Puedo hacerme Dos más Vale Pues dos más Vale Vamos para allá Eso que es Ah leche Botellas de leche Maletín Que tenemos Eso que es Una armónica Ay que bonito Leche No sé si es Valda para beber Voy a coger una Está por aquí La leche Botellas de leche Botellas de leche No De verdad Porque quiero la leche Otros Botellas de leche Aquí está Es un Quitar Con la X Fuera Bueno sé que aquí Tengo botellas de leche No es de que Está llena O vacía Esta es aquí Están vacías A la Nucola Vale Nos vamos Ah sí Mirad 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 una cosita más Ilumina El traje ilumina Pasa que Ya veis que De noche Aquí Pues que No es muy de noche Hay un mod Que cambia esto Que hace la noche Noche De verdad No No sé si Mi ordenador Lo pueda soportar Porque muchas veces Juego Me tengo unos mods Para probarlos Y el juego Hace Peto Sí Casea el juego Y me tira afuera Y es una lata Que me pase eso Mientras que estoy llevando Si estoy jugando Una partida normal Bueno no me importa Bueno Sé que me importa Porque perdería Todo lo Jugado Hasta el momento Del guardado Bueno me faltaría Un poquito Me faltaría día También Pero bueno El No me Un momento Pulvo curativo Pulvo curativo Pulvo curativo Jolín Es una La perfección Y Bueno Dame uno Venga Cúrame Tengo 18 Segunditas De curación Bueno me va curando Puntito No quiero Estarme adicta A cosas Sí Madre mía A ver Aquí estoy en Good Springs Casi De bien el nombre No sé A ver si luego Miro Todo lo que son Los buzones Que hay revistas Y las revistas Nos vienen bien Ah sí Este es el abuelo Que está aquí Siempre aquí Y el otro Que estaba dentro Del bus Épale Fuera Bien Nos quería ver La mujer esta Se acabaron Las buenas maneras Si no me Me entregas A Ringo Pronto Iré a buscar A mis amigos Y arrasaremos Este lugar ¿Entendido? Lo tendremos En cuenta Ahora si no vas A comprar nada Vete ¿Qué cojones Te pasa? No me provoques No he oído bien Lo bien Lo que has Lo que has dicho No he oído bien Lo que has dicho ¿De qué va todo eso? Parece que nuestra Nuestra pequeña ciudad Se vio arrastrada Hacia algo De lo que no queríamos Formar parte Hace una semana Vino un comerciante Ringo Dice que ha sobrevivido A un ataque Hombres malos Que le persiguen Y un sitio Donde esconderse Pensamos que estaba En estado de shock Y le ofrecimos Un lugar donde quedarse En realidad No nos esperábamos Que alguien viniera A por él ¿Dónde está Ringo Ahora? Se ha atrincherado En la gasolinera Abandonada De la colina ¿Por qué no Nos cargamos A cop Y acabamos con esto? ¿Te refieres A liquidarlo? No es nuestro estilo Aunque tú No sea más que una basura Que fanfarronee O amenace Lo que quiera Jo Yo quiero matarlo ¿Qué vas a hacer ahora? Algunos Como Sani Defenderán a Ringo Si solicita ayuda Pero no la ha pedido Sinceramente Espero que se cuele En la ciudad Una noche Y se lleve A los bandidos De la pólvora Por delante ¿Bandidos de la pólvora? En realidad Son pandilleros La RNC Se los trajo De California Para trabajar En las vías Del tren El problema Es que darle Un puñado De dinamita Y pólvora A unos convictos No es la mejor De las ideas No Se fugaron muchos Hace poco tiempo Muchos de ellos Permanecieron juntos Para armarla bien Y a eso Es a lo que Nos enfrentamos Vale A ver No importa Prefiero ver De otra cosa Muy bien A ver Si ayudo a Ringo ¿Qué pasa? Si pudieras sacar a Ringo De este lío Te harías con una reputación Bastante decente En Good Springs No me gusta Incluso podría ofrecerte Un descuento Eso más De acuerdo Ayudar a Ringo También cabrearía A los bandidos De la pólvora Son muchos Los amiguitos Que tienen por ahí Entonces Entonces si ayudo a Ringo Good Springs Me querrá más Y si ayudo a los bandidos De la pólvora Me darán por saco Si Eh ¿Quién era el hombre Con el que estabas discutiendo? Estoy Intentando dar Con la gente ¿Quién me atacó? ¿Sabes algo de ellos? No mucho Aparte de que son Un puñado de gorrones Que esperan que la casa Los invite a unas rondas Cómo no Aunque al final Conseguí que pagaran De acuerdo Uno de los grandes Khan tiró mi radio Al suelo Por accidente Y no ha funcionado Desde entonces Eh Los Es decir Lo que me atacaron Dijeron ¿A dónde iban? Estaban discutiendo Sobre ello Pero el tío De la chaqueta de cuadros Los mandaba a callar Parece que venían Del norte Por Querry y Jansion En ese caso No les culpo Por no querer volverse ¿Y eso por qué? Toda la zona Está infestada De bichos Que se vuelven locos Cuando les disparas Ah, vale Los mercaderes Evitan ese trecho De la I-15 Como si estuviera Radiactivo Que por cierto Podría estarlo Perfectamente Entonces ¿A dónde Se dirigieron? No lo escuché Muy bien Pero el líder Hablaba del strip Había un tío Que quería llegar allí Y evitar la I-15 Tendría que ir Hacia el este Y subir por la carretera Noventa y tres Vale Eh, noto mental La I-15 Evitarla Seguramente que después No me acuerde Y me meta en ella Eh, ¿Quién era el nombre Que estabas discutiendo? Eh, primero vamos a decirle Sí, ¿Quién era el nombre Que estabas discutiendo? Ese tío Es un convicto Solo le faltan las cadenas Dijo que su nombre Era Cobb Se hacen llamar Bandidos de la pólvora Hay muchos de ellos Por ahí Vale, a ver ¿Quieres que le eche un vistazo A tu radio? A la radio Claro Aparentemente no le pasa nada Pero yo diría que está rota por dentro Puedes sacarte unas chapas con ello Me encantaría escuchar lo que pasa en el mundo Y al señor New Vegas Que es un auténtico caballero A ver, ¿Conoces al robot Que me rescató? Sí, conozco a Esa cosa Igual que todo Esa cosa Es muy reservado A lo cual no tengo nada que objetar Eh ¿A qué se dedicaba realmente? Además de ir para acá y para allá Juraría que no hace nada útil No sé por qué le interesas Pero yo me andaría con ojo Nunca ha ayudado a nadie antes A ver si me quiere ligar, ¿eh? A lo mejor quiere ligar conmigo ¿No te cae bien? Suele ser amable Pero no me fío de esa actitud De vaquero risueño Me parece todo un poco extraño Eh ¿Cuánto te lleva Es decir ¿Cuánto tiempo lleva Me he cambiado el tiempo? ¿Cuánto tiempo lleva En Good Springs? Estaba aquí cuando entré en el bar Hace siete años Dicen que su dueño vivía aquí Pero nadie sabía quién era Ah, vale Bueno, vamos a cambiar De tema ¿Por mí bien? Good Springs recibe muchos visitantes Sobre todo comerciantes Que quieren comprar carne Y pellejo de muflón Los comerciantes son la razón principal De que la tienda general Siga abierta La mayoría de los visitantes Que se dirigen al sur Por la A15 Van a Prim Salvo que estén muy necesitados De suministros Y en el resto del yermo Pasa algo interesante Siempre se cuece algo interesante Pero ahora mismo Lo más grande Es la refriega inminente Entre la RNC Y la Legión en la presa La RNC ¿Por qué crees Que tanto la Legión Como la RNC Quieren la presa? Estoy muy segura De que a la RNC Le interesa Aferrarse a la presa Porque es uno De los pocos sitios Que pueden producir Electricidad Aunque la Legión Son un puñado De salvajes No tengo ni idea De qué tramarán Con la presa Puede que quieran Destruirla O algo así Bueno, te voy a saber Eh... ¿Qué puedes Contarme de la Legión? Y ya está No Si van a decir esto Y después Hacemos lo de Háblame de la RNC Negreros Asesinos De todo lo malo Se visten como soldados romanos Para que nadie se confunda Cuando los vea El rumor es que la Legión Es más numerosa De lo que dice la RNC Ha sido cuestión de suerte Que la Legión No haya conquistado aún El territorio Interesante ¿Por qué Negrías se visten Como los romanos Si son unos Es que no No Háblame de la RNC La mayoría del poder De la República De New California Está en Nevada Dinero Tropas Lo que sea Hacen todo lo necesario Para mantener La región segura Pero a mí me parece Que tanto quieren abarcar Que se han dispersado Demasiado A ver ¿Qué vende? Estoy segura De que tengo Vale, a ver El agua me vendían De lujo Agua sucia Cerveza Licor Mmm O sea que Si vio licor Me da más sed ¿No? Ay Maíz fresco Eso me gusta New Cola Creo que después Voy a comprar el después Cuando tenga el descuento Ya que Voy a ayudar a esta gente Ten cuidado ahí fuera A ver El Pim pim Pandeleta este Radio 20 Se necesita una reparación De 20 O superior A ver Voy a ver una cosa ¿Cuánto tengo De reparación? Reparación 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 29 Vale Sí Vale Reparar la radio Bien Ya tenemos reparada Vamos a jugar con ella Y a decirle Eh Tu radio Que está reparada Hola ¿Qué haces aquí? Hola Hola ¿Qué? ¿Vas a quedarte una temporadita más Por Good Springs? Hombre Si me lo pides Sí, sí Necesito llevar hasta Prim ¿Puedes recomendarme alguna ruta? Claro Toma la ruta del sudeste Y sal a la autopista Primes la ciudad al sur Con la montaña rusa Se ve de lejos Las patrullas de la RNC Mantienen despejada la carretera Pero yo que tú Tendría el arma a mano Nunca se sabe con quién Te vas a topar Si dejas la carretera Cualquier bicho Podría asaltarte Te sugiero continuar Por la autopista En cuanto puedas Eh Vale 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 Hasta la próxima vez Adiós Vamos por fuera Hola Adiós ¿Dónde está la mujer? Creo que se ha ido para afuera Ah, ahí estás Voy a decirle que ya tengo eso hecho ¿Tienes, eh? Puedo encargarme de eso Eh Y ya tengo tu arroyo Reparada Sí La he escuchado funcionar Tras hacerle esos ajustes Toma unas cuantas chapas Vamos a hacerle Tueques ¿Solo esto? ¿Insinúas que hice una chapuza? De nada Nunca sé lo que valen Este tipo de cosas Aquí tienes unas chapas extra Eso debería bastar Ahora ¿Qué tal si te gastas Unas cuantas de esas chapas En el bar? Luego me la gastaré No te preocupes Ten cuidado ahí fuera Luego me la gastaré A ver El amigote está ya Mmm Vamos a ver con él Vamos a ver con él Sí Y una vez que abrimos con él Vamos a dejar el capitulín El capitulín Capitulón Capitulín En fin Yo espero que os vaya gustando Esto Esta serie Bueno Intento hacerla Entretenida Y amena Vamos a coger todo eso Y sobre todo Acordadme de los sitios Desde que no me acuerdo Estaba aquí Ver la trinchera Ahí estás ¿Qué pasa? No te acerques más ¿Quién eres? Tú te has acercado a mí ¿Qué quieres hacer conmigo? A ver No soy el enemigo Si es lo que me preguntas Siento lo del arma Me has pillado desprevenido Eso es todo Hemos empezado Con mal pie ¿Qué te parece Si volvemos a empezar Jugando al divertido juego De las caravanas? ¿Sabes jugar? Sabías que hay un tipo Llamado Joe Cop ¿Qué te andas buscando? Sí Pero no parece muy fuerte Dicen que teme Que le dispare Desde una de las ventanas Cuando lo vea Y tiene razón La cosa se complicará Cuando aparezcan sus amigos No podré con todos ellos En un tiroteo ¿Qué vas a hacer Con respeto A los bandidas De la pólvora? Voy a escabullirme Todo lo que pueda Suponiendo que la ciudad No me arroje a los lobos Claro No tengo ninguna oportunidad Yo solo Contra la banda Tal vez pueda Echarle una mano Si solo fuéramos Los dos Acabaríamos compartiendo Tumba Pero si se uniera Más gente De la ciudad Preguntaré Por ahí Para ver A cuántos Puedo Reunir Empieza con sonrisas Ella ha sido Más amable Que la mayoría De por aquí Si tranquilo Sonrisas Va de cabeza Vistas de porción Vistas de porción Vistas de porción Levadura Mejor levadura Me vale para algo Tengo que mirar Los casteos Que hay por aquí En la A ver si lo digo En la hoguera Aquí Más por aquí He visto una botella De whisky Sí, ahí está Está llena Esta Nosotros se ven Claramente que están vacías A ver qué Por aquí Una caja fuerte Uy Caja registradora No caja fuerte Caja Más Esto Me la llevo Que eso me viene bien Saquito Guiso Cola Y racks Para la radiación Caja vacía Caja vacía Caja Más Esto Ya más quito un guiso Tonto Bollitos Los Finos Tengo un cola Y aquí Otra caja Más Aquí está bien Aquí A trincherar El tío Todas estas cajas Aquí encima Bueno Creo que en el siguiente Capítulo Haremos todo esto A ver con sonrisas Y demás Creo que Va a estar Este segundo capítulo Creo que está bien Y bueno Espero que os haya gustado Eso sí Espero que os haya gustado Si os haya gustado Si os ha gustado Si os haya gustado Si os ha gustado Y os ha gustado Y os ha gustado Y os voy a comentar Y vuelvo a repetir Como estoy llevando Desde seguida No sé si el otro vídeo Va a llegar a los 20 likes Pero os voy a repetir Si queréis que lleve La armadura bikini De este mod Vale Me da igual Que sea La de Kerrygan O esta mismo Si queréis que la lleve Si queréis que la lleve Que ya he visto Como es El capítulo anterior Dar un like Pero que lleguemos A los 20 likes Si lleguemos A los 20 likes Me la pondré Y haré todo el juego Con esta armadura Así que dicho esto Espero que os haya gustado Todo Un saludo Ser buenos Ser felices Y adiós